Música Hoy en Extra Inning tenemos más que un invitado, más que un profesional, tenemos a un amigo, Manny acta con nosotros, gerente general, dirigente, manager de grandes ligas, coach de grandes ligas, una figura que ha trascendido en el béisbol, Manny, gracias por acompañarnos. Gracias a ti Dionisio por tenerme aquí, estamos siempre a las órdenes. Manny, una vida completa en el béisbol, mucha gente quizás no sabe que tú fuiste pelotero en una época en la que República Dominicana apenas estaba dando pasitos en términos del béisbol profesional. ¿Cómo llega Manny el béisbol? Sí, es bueno que tú lo digas porque la generación nueva que ve el nombre mío ahora piensa que yo caí de Júpiter aquí, boom, y llegué aquí. No, yo, tú sabes, como todo niño dominicano, toda mi vida jugué béisbol y baloncesto, creciendo, y en el 1986 se me dio la oportunidad de firmar para el béisbol profesional con los astros de Houston, y ya hasta el día de hoy son 38 años en el béisbol ya. Y como un blanquito entra al mundo del béisbol, porque tu perfil no es el del pelotero común y corriente dominicano. Sí, yo sé que somos pocos, pero yo nací y crecí en los ingenios azucareros, en San Pedro de Macorís, en el ingenio Santa Fe y el ingenio Consuelo, y ahí lo que se hace toda la vida es jugar béisbol, por la industria azucarera tenía un equipo y le daba apoyo al béisbol por medio de comités de deportes que tenían, que a los trabajadores del ingenio le sacaban 10 centavos, después 25, después 50, y así sucesivamente para ayudar al deporte, y yo me desarrollé ahí, en los batallas jugando, además de que como de ahí salían muchos jugadores, también yo crecí viendo, tú sabes, a George Bell, que era vecino mío en Santa Fe, y después crecí viendo en el ingenio Consuelo a Julio Franco, Alfredo Griffin, Pepe Frías, el Gallo Batista, por mencionar algunos, y tú sabes, eso te despierta el amor, un amor que a veces es por el juego, y un amor que a veces es también por ver esos carros lujosos que ellos andaban, y cómo podían sostener a su familia. Mucha gente en el béisbol dominicano, y obviamente no tenemos por qué esconderlo, porque la mayoría de la gente lo sabe, el dominicano muchas veces ve el béisbol como un escape a una situación socioeconómica, pero en el caso tuyo no era así, porque tu papá es una persona que mientras tú ibas creciendo, era una persona clase media, no era una persona de estrato pobre, sino que tenías otro perfil social, vamos a decirlo así. ¿Cómo influyó eso en la forma en que tú fuiste trabajando para el béisbol, pero simultáneamente no dejando de lado la otra parte, que es la educación, que muchas veces se escapa de alguno de los peloteros dominicanos? Sí, como tú acabas de apuntar, yo vengo de una familia que en ese entonces era clase media, mi papá era encargado de presupuesto de los ingenios azucareros, y viniendo de una familia donde mi madre y mi padre, ninguno siquiera se graduaron de bachiller, mi padre es contador empírico, básicamente muy bueno, por cierto, en lo que hacía, y él se quería asegurar que nosotros tuviéramos una educación, y eso era innegociable en mi casa. De hecho, el deporte iba segundo, la educación, tú sabes, no podíamos llegar con las notas rojas, como se decía en ese entonces, debido al deporte, era innegociable, hasta el final, hasta el final, cuando ya yo comencé a estudiar en la universidad y había una oportunidad de que yo firmara para el profesionalismo, yo le pedí permiso a mi papá, le dije, papi, hay un chance de que yo firme al profesionalismo, según me están diciendo, ¿usted cree que yo puedo hacer una pausa en los estudios? Y se lo dije con miedo, porque yo sé todo lo que mi papá, el empeño siempre que ha puesto en la educación, y él me dijo, ok, vamos a hacer un trato, te voy a dar un año, te voy a dar un año que pare la universidad, y si no te firman, pues vuelves a la universidad de nuevo. Y yo no tenía ningún tipo de pasión en realidad por los estudios, siempre fui buen estudiante. ¿Qué estudiabas tú en la universidad? Sí, agronomía, entré estudiando agronomía porque yo, imagínate, crecí en Los Ingenios, viendo la caña de azúcar, viendo el jefe de campo, como se decía, con un jeep, una pistola, un sombrero, quizás la muchachita más linda del Bate, y eso era lo que uno veía, pero la empecé la carrera y pensé que ese era un medio de trabajo donde yo vivía, pero si te fijas ya eso es casi secundario, la caña de azúcar en parte solo pertenece a una minoría aquí, y nada, las cosas trabajaron como debieron trabajar. ¿Qué pasó cuando Manny firmó? A los astros de Houston le dicen, aquí hay un bono, ¿de cuánto fue ese bono? ¿Y qué hizo Manny Acta? Tanto con ese dinero inmediatamente, me imagino que lo que la mayoría hizo así en su tiempo, dárselo a sus padres para que ellos resolvieran, y emocionalmente, ¿qué significó esto para ti? Porque firmar para el profesionalismo, para la persona que sea, es como todo un evento. Sí, fíjate que fue algo muy emocionante, porque yo siempre he sido fanático de los astros de Houston, yo crecí aquí siendo fanático de César Cedeño, Joaquín Andújar, tú sabes, Luis Pujols, Rafael Lández, todos jugaron para los astros de Houston, a mí me gustan mucho los colores, tú me conoces, entonces me gustaba ese uniforme de alcoíris que tenían, y en ese tiempo, pre-internet y pre-tú sabes, la televisión de hoy, solo se pasaban los juegos por radio, o quizás una vez a la semana se pasaba un juego en televisión, y las televisoras o las emisoras de radio también siempre trataban de transmitir los juegos donde estuvieran los dominicanos, y los astros siempre tenían dos o tres, entonces tenía un amor por los astros de Houston y se me presentó esa oportunidad para firmar con el equipo de mis sueños. Fue grandioso porque comencé de la mano de dos personas como Julio Cijo Linares y Ricardo Aponte, que me ayudaron un mundo en mi vida personal, dentro y fuera del terreno de juego, además de Domingo Mercedes, que fue otro de lo que tuvo que ver con el descubrimiento mío en la pelota de ahí del Ingenio Consuelo, y eso fue, tú sabes, emocionante y también fue una experiencia, tú entiendes, la gente hoy en día ve las historias de los muchachos y cree que Joan la tienen difícil, pero yo sí sé lo difícil que fue, y también pienso en los que vinieron antes de mí, los Carti, los Felipe, los Marichal, la gente que firmaron 15, 20 años, 30 años antes que yo, no me puedo imaginar lo difícil que fue para ellos, y para nosotros lo fue también. ¿Qué tan difícil fue para ti? ¿Y por qué? Bueno, lo primero es el shock, el cambio cultural, el idioma, yo tenía alguito de conocimiento de inglés, digo alguito porque aquí en la escuela secundaria dan inglés, pero ¿qué te enseñan aquí? Tú sabes, I am in the car, the car is red, I am in whatever, cositas así, para pasar de curso, o sea, tú estudiabas nada más para pasar de curso porque era una sola materia, no era un inglés intensivo, entonces cuando a mí me firmaron, Tony Fernández, que también yo tenía relación con él porque mi abuela vivía frente a su casa, él le aprendió con un libro de inglés básico, que se llamaba inglés básico, 800 palabras y tú aprendes inglés, yo me compré el libro porque vi que Tony lo usaba y machuqué unas cuantas palabras ahí, pero fue muy difícil al llegar allí porque en realidad yo no sabía inglés, entonces el primer día tú llegas y tienes una reunión con el manager y el equipo entero y él no sabe hablar español, entonces es... ¿Ni había nada de intermedio? Sí, Ricardo Aponte estaba ahí, pero aún así es incómodo que tú no entiendas lo que estén diciendo y que cuando se termine el de hablar venga otro y que resumite lo que dijeron, es bien incómodo. Y Ricardo Aponte tenía su familia y su vida, él no puede estar agarrado de la mano de cada pelotero todo el día, entonces ir a la cafetería, a la comida, fue algo que tú sabes, fue un shock tremendo porque nosotros quizás no cocinemos tan saludable, pero cocinamos sabroso por el sazón que le ponemos. Llegamos allí, tú sabes, la carne casi siempre dulce y cosas así, eso fue un shock tremendo. La disciplina del horario, a qué hora ibas a comer, nos desayunábamos antes del juego, nos sacaban a practicar, salíamos muertos, cansados en ese sol en Sarasota, en la Florida, un sol increíble y bien húmedo. Y el almuerzo, ¿qué es el almuerzo? Tú sabes que aquí es la comida grande, arroz con habichuelos, una pila de carne o lo que sea. Allí era un guineo, un vaso de sopa y quizás un sándwich frío que a uno ni le gustaba. Entonces, a la una de la tarde un juego de pelotas. Eso fue un ajuste tremendo, la cena era a las seis de la tarde, tan pronto se terminaba el juego. Nosotros aquí no cenamos a las seis, aquí a las ocho es que uno está comiendo y tú sabes, nos daba hambre a las nueve de la noche, no teníamos dinero porque en ese tiempo no se pagaba. Tú hablaste de lo del bono, a mí me dieron tres mil dólares para firmar. En ese tiempo eso era casi automático, a todo el mundo casi le daban tres mil dólares, algunos equipos daban dos mil, otros daban cinco mil. Y en ese entonces el dólar lo que estaba era como al tres por uno, creo que fue cuando yo firmé, en el 86. Sí, más o menos. Sí, entonces mi papá, como tú acabas de indicar, agarró una gran parte de ese dinero y se compró un jeep. Un jeep usado para ir para... El jeep que tú querías tener. Un jeep Willis, de los Willis. Y entonces pues a mí lo que me quedó ahí fue una zurrapita que tú sabes que ni siquiera, quizás venir aquí a la capital y comprar unos trapitos para hacer lujo, fue lo único que me quedó. ¿Qué tanto duró la carrera de Manny como jugador? Demasiado. Después que yo fui a la escuela de escauteo, que aprendí a evaluar jugadores y escribí reportes y cosas así, y yo me evalué yo mismo. Yo dije, pero ¿cómo esta gente me aguantaron a mí seis años? Yo jugué seis años en la Liga Menores. Sobreviví, jugué bien en la Rookie y jugué decente en clase A, pero choqué con una pared cuando llegué a AA porque el talento mío no era lo suficiente bueno para ser un jugador de Grandes Ligas y yo miro hacia atrás y digo, wow, pero seis años, tú sabes. A lo mejor yo tuve un par de años que tenía lesiones, a lo mejor ellos pensaron que podían esperar algo más por mí, pero mis habilidades físicas eran limitadas. Eso quiere decir que tú, la carrera como jugador termina en la primera parte de los 20 años. Sí. ¿Cómo hace un muchacho de 20 años que dejó la universidad y tiene que tomar una decisión de cómo seguir en este negocio ya sin ser jugador? ¿Cómo se dio esa transición a vamos a ser coach? Sí, fue fuerte, fue difícil. Fue en el 91, yo tenía 22 años creo que tenía, me llamaron en el entrenamiento y me rompieron básicamente el sueño que yo tenía de algún día jugar Grandes Ligas. Me dijeron, oye, nosotros no creemos que tú tienes habilidad para jugar Grandes Ligas, pero nosotros sí creemos que tú puedes ser un buen instructor, tú has enseñado, tú sabes tu comportamiento aquí, tú aprendiste a hablar inglés y nosotros queremos darte la oportunidad de que te quedes en la organización como coach. Tienes dos opciones, o te vas a la casa, release, botado, como dicen aquí, o te quedas como instructor. Entonces, ese año me enviaron como jugador y coach a clase A. Yo fui, estaba en el rótel como jugador, pero yo lo que tiraba era práctica, daba rodados y ayudaba al manager, que en paz descanse, uno de mis mentores, Tim Tolman, que trabajó aquí en la Liga Dominicana. Él no hablaba español y yo era el enlace entre él y los jugadores que hablaban español. Así empezó, fue duro tomar la decisión porque al principio yo dije, wow, pero quizás yo pueda jugar en otra organización o quizás a lo mejor que aquí no me ven lo que alguien, otra persona me ve. Pero los amigos que estaban alrededor mío también me dijeron, hey, por lo menos a ti te están dando una opción de que te van a dejar aquí como coach. A nosotros nos van a votar y yo creo que tú debes de pensarlo. Entonces, ya yo había tomado la decisión de que yo no quería regresar a la escuela y no quería regresar a trabajar en el ingenio. Yo trabajaba en un vivero, tú sabes, allá. ¿Y tu papá qué te decía? ¿Caminaban para qué estudiar? No, no, papi, ya para ese tiempo, tú sabes, ya yo tenía 22 años, ya yo había, ya yo tenía mi esposa, yo me había casado allá en Estados Unidos, porque en ese tiempo, recuerda que cuando yo firmé, había una cantidad de visa limitada para los jugadores. O sea, si tú no resolvías, si tú no ibas a jugar bien, te votaban para que esa visa se la dieran al jugador que estaba aquí en la Liga de Verano, que sería el próximo en viajar. Yo lo que hice fue que yo me casé temprano. Como dicen aquí, me aseguré contra incendios. Tú sacaste tus papeles. Claro, me aseguré contra incendios para que, como pasó, si batí en placa bicicleta, no haya necesidad de que, bueno, hay que agarrar la visa de este. No, vamos a traerlo otra vez porque él no necesita visa, él tiene papeles. Y eso fue lo que yo hice y así comenzó la carrera de unisión en el 91. Por eso fueron seis años entonces. ¿Tú crees que eso influyó? Creo que sí. Ya después del 91, pues al año siguiente, me convertí en coach full time, en el 92 en clase A. ¿Cómo se dio la escalada? Tomando en cuenta que tú parecías como que tenías un techo puesto en esa New York Painling. Sí, fíjate, es gracioso porque hay mucha gente que no sabe esto, especialmente la nueva generación porque ya en 20 años las cosas cambian. Yo nunca dirigí un juego por encima de clase A. Hay mucha gente que me vio dirigir en Grandes Ligas y no sabe que yo nunca dirigí por encima de clase A. Después de esos cuatro años en la New York Painling, yo fui dirigir en la Midwest League un año y después yo dirigí tres años en la Florida State League, que es la Florida ahí mismo, que para mí era mi mejor trabajo porque yo vivía ahí, en Kissimmee. Entonces yo dirigí tres años ahí. Nunca dirigí más, nunca dirigí en doble A ni en triple A. Yo fui a triple A en el 2001 porque se me acercaron de los astros y me dijeron que querían que yo fuera a triple A a ayudar a Tony, a Tony Peña, para que yo cochara a tercera. Que era el manager de triple A. Sí, Tony era el manager de triple A. Y me dijeron, ya pensamos que tú has visto suficiente pelota de clase A, queremos que tú veas pelota de mejor nivel. Entonces fui a triple A ese año con Tony y después de ahí apareció la oportunidad de ir a Grandes Ligas que tú sabes, eso fue algo inesperado, pero pasó. Cuando llega ese momento, ¿qué pasa por la mente de Maniacta? Tomando en cuenta de que este es el hombre que firmó en consuelo para ser pelotero de Grandes Ligas y llegó a Grandes Ligas, pero por otra ruta. ¿Cómo impacta eso a Maniacta? Me impactó grandemente porque el plan que yo había hecho se cortó por la mitad. Cuando yo decidí entrar como coach, yo dije, yo no jugué Grandes Ligas, yo no tengo nombre, yo no conozco a nadie, yo lo que voy a hacer fue lo que hizo uno de mis mentores, Sijo Linares. Yo voy a trabajar 20, 25 años aquí abajo en la menor hasta que alguien se apiade de mí y diga, ese dominicanito tiene 20 años ahí abajo, habla inglés y español, tira buena práctica, vamos a traerlo para acá arriba. Tú sabes, o que llegara alguien que me conociera. Ese fue mi pensamiento. Entonces de ahí en adelante comencé a trabajar sin estar pensando en llegar a Grandes Ligas. Pues en ese invierno la MLB se hizo cargo de los Expos de Montreal y Frank Robinson era el manager, pero Frank Robinson tenía 10 años fuera de Béisbol, de Grandes Ligas. Y él tenía un amigo, el instructor de bateo, Tom McCraw, que él era el que estaba reclutando los coches. Eso era antes de que Omar básicamente llegara a ser el gerente. Entonces McCraw, como trabajó en Houston, llamó a otro amigo de él, Johnny Lewis, un moreno que trabaja con los cardinales de San Luis, en paz de cáncer, y le preguntó a Johnny por Iván de Jesús, porque estaban buscando un instructor de infil que fuera bilingüe, porque los Expos en ese tiempo tenían a Fernando Tatis en tercera, a Orlando Cabrera en el campo corto, a José Vidro en segunda base, tenían a Vladimir Guerrero, tenían a los hermanos Hernández, a Iván y el Duque que lo acaban de firmar. Entonces necesitaban a alguien así para también utilizarlo de intérprete. Y estaba Wilton también. Wilton llegó, creo que fue al año siguiente, él regresó. Pero había muchos, había muchos latinos, Henry Mateo, Andy Chávez. Entonces McCraw hablaron con Iván, pero recuerda que en ese tiempo se habló de que los Expos lo iban a eliminar, que eso era cuestión de un año. Iván no quiso como arriesgarse, pero Johnny Lewis le dijo a McCraw, no, pero yo tengo al que tú quieres, el que tú quieres es a fulano de tal. Entonces McCraw le dijo, pero cuál money, el carajito que iba a tirar práctica a Grandes Ligas, que lo llevaban a tirar práctica extra y cosas. Y él le dijo, sí, ese mismo. Él tiene 10 años ya en la Liga Menor, recuchando tercera base, él es buen instructor de infil y él habla inglés. Entonces, pues yo, ¿qué voy a pensar yo que yo voy de que para Grandes Ligas, tú sabes, en 10 años? Entonces yo jugando softball, bebiendo cerveza, encendido ahí en Orlando, en un fin de semana, y me llama el gerente general de Houston, Jerry Hunsaker, y me dice, me dice, Manny, los Expos llamaron y pidieron permiso que quieren hablar contigo. Le doy tu número. Y yo medio caliente, tú sabes, jugando softball, bebiendo cerveza. Ah, sí, claro. Y yo por dentro de mí, que van a venir y que a buscarme a mí y que para Grandes Ligas. Pues, brother, me llama Omar Minaya después como a las 2 o 3 semanas, porque se dilató mucho, ya yo pensé que no iba a pasar. Me llamo Omar como a las 11 y pico de la noche. En Estados Unidos eso no es lo correcto, está llamando gente después a las 9 de la noche. Y uno lo que piensa, se murió alguien en Dominicana. O sea, ese tiempo ni celular, nada. Se murió alguien en Dominicana. Ah, Omar Minaya. Ah, sí, Omar Minaya. Ah, sí, ¿qué tal? Mira, Frank Robinson me dijo que él quiere que tú seas el coche tercera del equipo, yo voy a ser gerente general, bla, bla, bla. Bueno, yo no me lo podía creer. O sea, no me lo podía creer porque esas 2 o 3 semanas después de que pidieron permiso por mí, yo nunca le dije nada a mi familia ni aquí a Dominicana porque no quería falsas esperanzas, tú entiendes. Me quedé callado con todo eso por dentro. Y cuando Omar me llamó y me dijo, y me dijo cuánto iba a ganar, y dije, a mí no me importa. ¿Y dónde que ustedes practican? En West Palm Beach. Mañana estoy allá. Pues fue como 2 días antes del entrenamiento. Y fue un día, tú sabes, maravilloso. No me lo creía todavía en el entrenamiento. Pero hasta que no cantaron el himno en Montreal, en el opening day, en el 2002, yo no quería que yo estaba en Grandes Ligas y obviamente pues lloré cuando escuché el himno nacional. Te tocó también un gran profesor ahí con los expos, Frank Robinson. Sí. Era un tipo ya Hall of Famer, un tipo bastante cascarrabia en su época. Sí. Pero se veía como que era una transición que estaban haciendo por el tema de los expos. Y poco tiempo después, te llegó la oportunidad. Sí. Él me ayudó mucho. Él influyó mucho en mi carrera. Y fue difícil al principio. Porque tú mencionaste lo de cascarrabia. Frank es bien rígido. Y especialmente con la gente que él no conoce y no son de su círculo. Y él a mí no me conocía. Entiéndese. Entonces yo llegué ahí y al principio yo pensé que quizás yo no iba a aguantar eso. ¿Tú entiendes? Porque la relación entre el coche tercera y el manager es importante por la cuestión de la seña y todo ese tipo de cosas. Y teníamos personalidades diferentes, pero después ya yo lo cogía de relajo. Ya él me adoraba, me trataba muy bien y me dio muchos consejos buenos. Me enseñó mucho. Porque recuerda que en ese tiempo la vieja escuela, lo de la rigidez y la disciplina y carácter alrededor de los jugadores era importante. Y él contribuyó en mí. Me hizo, tú sabes, ser una persona apetecible. Porque cuando yo llegué a Montreal, el coaching staff entero eran los amigos de él y eran viejos. Estaban metidos en edad. Entonces llegué yo, un chamaquito con 32 años de edad. Y yo hacía casi todo físicamente. ¿Tú entiendes? Yo era el coche tercera. El instructor le corre las bases. Yo ayudaba al instructor de bateo a correr las prácticas, hacer los grupos. Todo eso porque yo estaba metido en edad. A tirar las prácticas. Exacto, tirar prácticas. Entonces, los fundamentos. Entonces, los otros equipos empezaron a ver, este chamaquito, tú sabes, tan joven y tiene como mucha participación allí. Y ahí fue que el nombre mío comenzó a salir en las grandes ligas y empecé a recibir entrevistas ya al año siguiente. Ya yo entrevisté para manager con Arizona. Quizás era solamente una entrevista para cubrir, como se dice, la cuora, el quote. Pero la hice la entrevista y eso me dio experiencias. Y cuando suena ese teléfono y se te hace la oferta para dirigir en grandes ligas, lo haces primero cuando convierten a los expos en nacionales. Cuando se cruza para la ciudad de Washington, una vez que grandes ligas, la institución logra vender el equipo a la familia Lerner. ¿Cómo vivir eso? Y un equipo que tenía todavía Omar Minaya como gerente general y que mucha gente decía, pero este equipo de dominicanos solamente. Sí, sí. Tú sabes que la transición fue un poquito difícil porque yo entré por Frank Robinson, que había sido uno de mis mentores. Entonces, cuando trasladaron el equipo a Washington, yo no me fui con Frank porque el equipo al ser de MLB había mucha inseguridad. No tenían dueño, entonces no le daban contratos multianuales a nadie. Entonces, tú no sabías a final de temporada si tú regresabas o no. Entonces, cuando Omar se fue a Nueva York con los Mets y Tony Bernassar se fueron con Omar. Ellos me hicieron una oferta a mí para irme a Nueva York. Me aseguraron dos años de contrato. Era la primera vez en mi vida. Nunca en la Liga Menor tuve un contrato de más de un año. Y en Grandes Ligas, hasta esa oportunidad, me dieron un contrato de dos años en Grandes Ligas. Entonces, me fui a los Mets. Y Omar, Frank no le gustó. Frank se molestó porque ya habíamos forjado una amistad y estábamos juntos. Que yo me había ido con Omar para Nueva York. Pero yo tenía que atender, tú sabes, mis necesidades, mi familia. Y Frank entendió eso. Pero luego cuando, para llegar a los Nacionales no fue tan fácil. Tú sabes, como te hablé, yo entrevisté en Arizona. Yo entrevisté en los Dodgers. Yo entrevisté en ese invierno donde me dieron el trabajo de los Nacionales. Yo hice cuatro entrevistas. O tenía previsto cuatro. Yo entrevisté en Los Gigantes. Que sabía que no me iban a dar el trabajo. Sabía que salieron a dar a Bochy. Pero tú sabes, tú vas porque es la experiencia y cosas. Fui, entrevisté en Texas. El año que nombraron a Ron Washington. Tenía una entrevista pautada para ir a Oakland. Y la de los Nacionales. Entonces yo hice la entrevista. Me fui a Japón. Yo estaba en Japón en la serie de Todos Estrellas. Me llevaron para allá. Y a las cuatro de la mañana suena el teléfono en Japón. Parece que a Jim Bowden se le olvidó qué hora era en Japón. Y me despertó. Me despierta. Y me dice, cuando llegues de Japón, búscate tu mejor traje. Que nosotros te vamos a nombrar manager de los nacionales. A las cuatro de la mañana. Chacho, empecé yo a brincar ahí, tú sabes, contento. Y no dormí, ¿ya? No dormí ya con esa noticia, ¿tú entiendes? Ahora viene la parte difícil. No se lo puede decir a nadie todavía. Entonces ahora yo estoy ahí todos los días con mi uniforme de los Mets y con todos los peloteros y cosas. Y no puedo decirle al loco por decirle a mis amigos que están ahí. No, yo soy manager de Grandes Ligas, ya me nombraron. Y guau, eso fue difícil. Pero fue un momento especial. Sabía que iba a coger mi luchita y la cogí. Pero, ¿quién era yo para ponerme a elegir y dónde iba a empezar mi carrera? Pasan unos años en Washington, que es básicamente un tema de reconstrucción. Vamos a decirlo así. Una franquicia que había sido adquirida por Major League Baseball. O asumida, mejor dicho, por Major League Baseball. Omar Minaya como gerente general hizo muchos cambios porque el equipo buscaba impactar en lo inmediato. Y hasta cierto punto compitió. Pero, ¿a qué precio? Comprometiendo hasta cierta forma el futuro por la cantidad de cambios que se hicieron cuando se trajo a Bartolo Colón y demás. Pero tiene que armar el equipo, maníacta. Tienen que dirigir. Recuerdo ese año, tu primer año. Recuerdo tu primer partido como dirigente de los nacionales. Cuando tú armas esa alineación y llenas esa tarjeta de alineación y te toca entregarla en el home. ¿Qué fue eso para Maníacta? Ah, increíble. O sea, increíble. El hecho de que solamente tres dominicanos lo habían hecho. Creo que yo fui el cuarto. Felipe Pujols y Tony. Y yo fui el cuarto. Fue algo especial. Porque, por eso yo siempre hago hincapié, Dionisio, en lo especial de la carrera de Ferrer como árbitro. Y lo que hacemos nosotros como dirigentes y coches. Porque ahora mismo, ¿cuál es el número? 890 jugadores por ahí que han jugado en Grandes Ligas. ¿Pero cuánto han dirigido? Seis. ¿Y cuánto han dirigido en Grandes Ligas? Un solo Ferrer. Entonces, eso te hace sentir, tú sabes, te hace sentir bien. Que tú sigas los pasos de gente como Felipe. Porque la gente no entiende. Por ejemplo, a mí me tocó ser el primer dirigente dominicano que fue nombrado basado en entrevistas. O sea, a mí me entrevistaron una organización a la que yo no pertenecía. Entrevité más de una y me dieron un trabajo basado en entrevistas. Claro, con mi historial, pero en entrevistas. O sea, Felipe ya era parte de los expos y tuvo tiempo ahí en Montreal. A Tony lo agarraron Kansas City a mitad de temporada. Se lo llevaron de Hilton para allá. Y así adhesivamente. Pero a mí me tocó. Y no es fácil el proceso de entrevista porque tú no estás solo. Tú estás compitiendo con mucha gente. Y eso es algo que tú sabes que yo siempre voy a recordar.